¡Hola! Soy Chino, y estamos Chino. ¡Muy buenas, Mayeshubers! Aún tu vida más conmigo, soy Carlos Álvaro Blasquez y el tutorial de hoy trata sobre cómo modelar, y no toda vez más ya, este tejado, que es el típico tejado de un templo chino, japonés o pagoda. Es complejo de hacer, pero lo voy a hacer muy fácil, y os voy a enseñar técnicas que no se ha visto en ningún tutorial, creo yo, creo yo. Es una técnica, se puede hacer de otra manera, pero yo creo que esta es la mejor para vosotros y para mí. Así que nada, voy a quitar esto, y antes de decir adiós, os tengo que comunicar que puede tardar un poquito más en los vídeos tutoriales, porque estoy con el proyecto final de carrera universitaria, y también una pequeña noticia que tiene que ver referente a este pequeñín. Viene un unboxing en el próximo vídeo en el canal, no lo perdáis. Suscribiros y os lo pondré por aquí cuando ya esté hecho, ¿vale? Así que nada, Mayeshubers, un fuerte abrazo y a darle mucha caña al vídeo tutorial. ¡Chao! ¡Hey, qué pasa Mayeshubers! Abrimos el mallita, vamos a generar un cubito para este ejemplo, con las siguientes dimensiones. Vamos a ponerle múltiplos de 3 siempre, 12, 3 y 6. Para generar la cumbrera, vamos a unir los vértices verticales. Voy a ir un poco rápido, con Merge, voy un poco rápido porque prevé que va a ser largo este tutorial, ¿vale? No mira que voy a acelerar zonas, pero lo preveo. Bueno, seleccionamos los Age de la base, y hacemos una extrusión. Ponemos por ejemplo 5, da igual porque ahora lo vamos a modificar nosotros. Vamos a hacer el múltiplo de 3, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Aquí igual. Bien. Aquí. Y aquí. Vamos a hacer lo mismo, pero en las alturas. Estamos en modo objeto. Ahí. Insertamos, activamos un momentito esto al vértice. Y ahora lo desplazamos hacia arriba, tal que aquí. Perfecto. Desplazamos los vértices de abajo, y lo llevamos al cero. Si os dais cuenta, perdón. Si os dais cuenta, tenemos 1, 2 y 3, y 1, 2 y 3. Ya está perfecto. Bueno, vamos a arreglar esto un poquito, que están los face al revés. Bien. Y este nos sobra. Si os dais cuenta, tenemos aquí lo que sería en bruto el tejado, ¿no? Es simétrico en este eje y es simétrico en este eje. Pues podemos tener un cuadradito muy sencillo y hacer un módulo. Y ahorramos trabajo. Para ello vamos a generar el módulo, ¿vale? Vamos a hacer unos cortes con la herramienta multicat. Que si nos acercamos al edge, pulsamos shift, nos sale en el medio. Pues un clic. Y aquí igual. Intro. Ahora vamos al vértice. Y yo tengo una línea recta aquí. Si yo pulso shift, me lleva al centro. Si pulso aquí esto, pues... Pues no. No me sirve. No. No me sirve. Pero para ello está... Si pulsamos shift y control. Fijad que me sale la perpendicular. Clic. Wow. Perfecto, ¿no? Repetimos. Y bien. Ahora el último corte. Vamos desde aquí. Justamente ahí. Ahora pulsamos shift. Y al medio. Y luego la perpendicular. Perfecto. Vamos a comprobar que los cortes estén correctos. Bien, 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 bien. Perfecto. Vamos a hacer por último un extrude. Rápido extrude aquí. Un offset de 0,4. Repetimos. Y menos 1. Ahí. Ya podemos eliminar todo lo que nos sobra. Bien. Ya tenemos el módulo. ¿Qué nos faltaría ahora? Si nosotros queremos darle curvatura. Necesitamos que haya subdivisiones. Para ello vamos a utilizar el connect. Primero vamos a seleccionar las edges que queremos conectar. Para hacer el corte. Y aquí. Y aquí. Y esta. Y nos ponemos aquí. De aquí. A multi-cut kit. Y damos en connect. Inicialmente yo quiero que haya 8. Vosotros podéis elegir el número que os guste. Pero hacerlo en principio con 8. Entro, intro. Ahora seleccionamos esta de aquí. Vale. Y hacemos lo mismo con 8. ¿Qué pasa? Yo estoy dando 8. Para cada 3 cuadros. Si aquí hay 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. Pues sería el doble. Sería 16. El doble. Si lo seleccionamos esta de aquí. Perfecto. Y en connect. Ponemos 16. El doble. ¿Qué os había elegido 5? Pues ponéis 10. ¿Vale? Intro. Y ahora cómo hacemos estos cortes. Yo voy a enseñar un truco. Un truco o técnica. Hay muchos métodos. Hay el que más guste. Si hacemos este. Ahora este y este. Y hacemos un connect. Tenemos 8. Estos son 3 cuadraditos. Son 1, 2 y 3. Pues 8. Y intro. Tenemos seleccionados los edges. Pulsamos la tecla suprimir para eliminarlos. No los quiero. Y ahora con el modo vertex. Eliminamos todos estos vértices. Si os dais cuenta. Ya tengo hechas las divisiones en 8 trozos. Solo hay que unirlos. Vamos a utilizar otra vez el multicat. Y vamos de vértice a vértice. Fácil, ¿no? Repetimos. Bien, ¿no? Pues así lo hacemos con todos. Lo acelero y ahora nos vemos. Bien. Está perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en diagonal. Esto luego lo habrá que borrarlo. Pero no va a hacer falta en breve, ¿vale? Se lo hacéis. Y luego ya os explico por qué. Vamos a hacer un merge. Por si nos queda algún vértice ahí suelto. Borramos el histórico. Y... ¿Cómo hago yo ahora? Para que se genere toda esta curvatura que no hace falta nosotros. Hay muchos métodos. Podemos utilizar deformadores. Puede tener imaginación al poder. Yo... Esta técnica me gusta mucho, la verdad. Vamos a seleccionar un vértice. Cualquiera. No, cualquiera no. Perdón. Este vértice. Con la tecla mover. Pulsamos la tecla B. Sin activar soft selection. ¿Lo veis? Que si yo ahora subo hacia arriba. Mmm... Casi. Me genera una S casi. Yo lo que quiero es que sea como la curvatura del tejado oriental. Esto no... No me sirve. ¿Cómo podemos modificar esto? Hacemos doble clic. En la herramienta mover. Por ejemplo. Vamos a la parte de soft selection. Y tenemos aquí una serie de curvas. Si cogemos por ejemplo. Línea recta. Fijaros que no hace una línea recta. Aunque esté todo subdividido. Mmm... Interesante herramienta. O la he enseñado por eso. Y si quieres hacer unos caloncitos. Pues te hace unos caloncitos. Guay guay guay. Esta muy interesante. Pero yo no quiero ninguna de estas. No hay la que me haga. Pues la diseño yo. Cogemos de referencia la línea recta. Seleccionamos este. Decimos que sea un spline. Este vértice que sea otro spline. Y ahora vamos ahí añadiendo nosotros. Tal que aquí. Aquí añadir uno. Aquí otro. Y aquí otro. Por ejemplo. Tal que así. Esto vamos a bajar un poquito más. Hasta que haga esta curvatura que yo estaba buscando. Vale. Yo creo que está bastante bien. Vamos a la prueba. Funciona. Ya tenemos hecho eso. Está bien, ¿no? El truquito. Ahora, ¿cuánto vamos a subir? Pues es muy sencillo. Vamos a coger esto. Cerramos aquí. Nos vamos a la vista lateral. Y subo 2. Bien. Me gusta. Está genial. Vale. Ya tengo hecho esto. Ahora, ¿qué? Quitamos off selection con B. Ahora, ¿cómo ponemos aquí las tejas y hacemos todo el tingle a este? Pues ahora viene la parte más interesante del tutorial. Bueno. Esta era la primera. Ahora viene la segunda. Vamos a generar curvas gracias a toda esta cuadrícula que hemos generado nosotros. Para ello, entramos en modo Edge. Y seleccionamos desde aquí hasta. Aquí está bien. Nos vamos a modify. Convert. Y quiero que esto sea una curva. Hacemos un reset para ver que está por defecto. Y convert. Bien. La siguiente curva que quiero generar será desde aquí. Aquí y aquí. Son para limas, ollas. Se dice en español. No sé en inglés. Ahí. Perfecto. Y pulsamos G para repetir la última acción. Y nos genera otra curva. Estupendo. Inicialmente vamos a borrar ya el histórico a ambas. Y vamos a crear por ejemplo una sección para luego hacer una extrusión. Generamos este círculo. NURBS. Y le ponemos un radio aproximadamente de 0. Bien. Escondemos esto. Ocultamos. Y vamos a hacer. Vamos a rotar esto un poquito. Unos 90 grados. Tal que hay. Ahí. Y ahora seleccionando este. Con este. Vamos a ir a la herramienta de Extrude Surface. Vale. Viene por defecto así. Yo creo que haga un tubo. Por supuesto que sí. Si quería aprender a manejar estas opciones. Tengo un tutorial que tiene menos visita de lo que yo esperaba. Pero porque no saben cómo está hecho. Vale. Os dejo por aquí el tutorial de las molduras que explica todo esto paso a paso. Por eso no me entretenen mucho aquí. Pinchamos esto. Y esto. Vale. Lo mismo aquí. Pues yo quiero usar polígonos. Activamos que sean cuadrados. Modo general. Por spam. En horizontal quiero dos. Dos por spam. Cuidado. No son dos. Subdivisiones. Y uno para que marque la línea del tejado. Subdivisiones. Y el botón de Extrude. Compramos que nada. Está bien hecho. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Pero con este. El botón de Extrude. Para repetir la última acción. Como están al revés. Pues vamos a. Venir aquí. Y hacemos un reverse. Perfecto. Vamos a duplicar este. con Ctrl D desplazamos por aquí y vamos a rotar con J aproximadamente 90 grados perfecto, eso lo dejamos ahí que luego no va a hacer falta vamos a encender el tejado, si os dais cuenta va cambiando forma y vamos a ir cortando partes de los tubos vamos en modo FACE y sería tal que aquí hasta aquí borramos y desde aquí doble clic hasta aquí eliminamos la parte sobrante y aquí exactamente igual en modo FACE y por aquí está bien, doble clic fuera y esta también perfecto, ahora que hacemos? vamos a apagar esto, bueno si no podemos hacerlo desde aquí también tenemos que cerrar y hacer un Bridge, para eso vamos a seleccionar los Edge desde aquí hasta este último desde este hasta este y hacemos un puente por defecto aquí igual, Edge semeja, creo que es S, creo que es S, S con este y con este y otro Bridge perfecto, vamos a cerrar las zapas exteriores, cogemos una Edge aquí y hacemos un FillHall y aquí igual, un FillHall seleccionamos los dos en modo FACE y seleccionamos las FACE que hemos generado ahora mismo de abajo, solo esas vamos a hacer un pequeño strut, aproximadamente vamos a poner 0,50 siempre con el número redondo para que no os perdáis está bastante bien, vamos a darle por ejemplo tres subdivisiones bien, hacéis perfecto, vamos a encender lo que sería la base y esto va a pierder la forma, ahora lo que hay que hacer es subirlos, esto lo vamos a subir por ejemplo tendremos el pivote 0,02 y este un poco más que es la maestra maestra 0,03 vale, me parece genial aquí parece que nos falta un poco de definición pues cogemos la herramienta de Split o Edge Loop y con Shift pulsada en el objeto Shift venía por aquí y veis que contiene la curvatura ¿lo veis? perfecto aquí no lo hagáis porque fijaros que va a salir un truño porque es el final vale ahí nunca lo hagáis ¿de acuerdo? bien, ahora vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a darle un poco de definición vale, lo voy a hacer en plan rápido, tampoco me hace entrar mucho vamos a coger por ejemplo los FACE de aquí vale y con la herramienta derrotar pulso la tecla insertar y vamos a coger este FACE mismo que es el centro bien suelto la herramienta de SELTAR y ahora puedo hacer rotación más o menos no hace falta que esté perfecto y está bien orientado más o menos por aquí me parece estupendo y ahora con la herramienta B la activamos y hacemos un uff demasiado grande el radio es muy grande vamos a reducir el radio pulsando B y encogemos tal que está bien vamos a hacer un poco más grande tampoco mucho más este ojo no hace falta que sea perfecto vale ahí está muy bien no solo un pelín más ahí perfecto y ahora vamos a coger y hacerle lo mismo para esta pieza aquí seleccionamos estos aquí perdón uno, dos y tres y los escalamos ahí un poquito vamos a ampliar un poco el radio perdón con B ahí vale vamos a pinchar aquí en el teclado de insertar y vamos a orientarlo tal que ahí perdón ahí y si os dais cuenta vamos a intentar orientarlo un pelín más en tal que coincida el leño abajo ahí perfecto y ahora vamos a subir un pelín hacia arriba por ahí quedamos igual muy bien está haciendo muy buena pinta ahora vamos a coger también esta fade aquí esta, esta, esta y esta y vamos a hacer quitamos B y vamos a hacer una extrusión aquí vamos a coger por ejemplo en offset 0,025 repetimos y metemos un poco hacia ojo tampoco mucho vale vamos a coger esta face solo estas y la bajamos un poco hacia abajo no os preocupéis porque esto se ve así eso lo vamos a arreglar y más o menos esta parte ya estaría casi casi yo diría que está terminada bueno ahora que es lo que nos falta por hacer vamos a apagar esto estas curvas no me hacen falta para nada la borro perdón borro el histórico ahí borramos el histórico y la borramos no, es que no me deja bueno pues nada bueno la borro vamos a borrar primero el histórico y ahora la borro ahora sí perfecto bueno que nos quedaría puedo hacer por ejemplo las que bajan para abajo venga vamos a ello vamos a ocultar estas vamos a cambiar el nombre la ocultamos con H y vamos a generar una serie de curvas ¿cómo hacemos eso? por lo mismo que hemos hecho antes pero con otra herramienta porque son tantas curvas que es una locura recomiendo hacer una selección como siempre ordenada para ello primero vamos a ver que necesitamos seleccionar y que no estas son todas iguales no a partir de aquí a partir de aquí seleccionarlas todas vale entonces lo mismo aquí en modo H hacemos clic 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 vamos a seleccionar todas las que no van a vale yo lo paro aquí y os enseño con toda la selección porque son muchas vale venga nos vemos vale como está teniendo cuenta ya he terminado de seleccionar estos ya son todas desiguales pues no hace que sigamos haciéndolo vale con que tengamos una referencia es suficiente como se ve eso se ve aquí vale a partir de aquí ya no había falta pero me he cogido estas dos para asegurarme muy bien ahora como convertimos todas estas en curvas pues muy sencillo vamos aquí a curvas duplicate curvas vale vamos aquí vamos todo por defecto que no toca nada y listo ya podemos apagar esto aquí no es necesario lo ocultamos aquí están todas curvas mi consejo borrar el histórico ya literalmente y ahora viene otro proceso si os dais cuenta son curvas generadas independientemente y hay que unirlas todas si es un latazo pero no se tarda mucho realmente lo pasa que para un vídeo enseñaros es un poco latazo entonces vamos a hacerlo en orden también para eso vamos a abrir aquí vamos a generar aquí un grupo con control G el grupo vamos subir aquí al principio lo ponemos tal que hay vamos a curvas curvas y ahora simplemente vamos en vista en planta que es más cómodo vamos a ir seleccionando una una siempre en orden entonces yo hago un par para que lo veáis y luego aceleró el vídeo de acuerdo cogemos esta de aquí lo venimos aquí a mesh display no aquí curbs attach curbs apagamos esto y hacemos un attach no genera una curva como la encontramos entre tantas curvas con F con botón central lo arrastramos y a curbs repetimos operación G y ahora F y para acá una más repetimos operación la que se hace una y la echamos aquí bueno ahora nos vemos bien bueno ya hemos hecho todas creo que están todas bien no lo sé espero que sí entonces el resto vamos a ver aquí el histórico y el resto de curvas que son necesarias pues ya no nos hace falta la borramos aquí fuera vale y tenemos hecha las curvas bien ahora nos vamos a volver a destruir una por una si os dais cuenta aquí tenemos uno y otro círculo os voy a explicar por qué si yo cojo este círculo vale y pincho aquí y hago por ejemplo otro strut aquí activo y hago un strut tal como está configurado me genera un strut bastante correcto pero esto yo no lo quiero así yo quiero que esté así o sea como exactamente que salga igual que el circulito en la posición que tiene el circulo ahora mismo como hago eso muy sencillo voy a el strut de nuevo y cambio esto a por el patch direction y hago strut y así me sale correcto en los tejados orientales suele salir más menos corte tal que hay hasta ahí bien eso es genial pero qué pasa si utilizo el mismo aquí voy a utilizar este aquí y lo aplico pues es que me sale como tiene que salir con el circulo en esa dirección podría rotar este círculo y intentar arreglarlo pero se me fastidia este habría que hacer un lío entonces es mucho más cómodo que utilicéis este para esta dirección vale y vamos el struct sale perfecto vale pues bueno voy a hacer esto con todos hacer uno que para eso vamos a activar esto con h vamos a coger este edge por ejemplo referencia y hacemos exactamente lo mismo en curves duplicate curves perfecto vamos a seleccionar esto esto fuera este y este y hacemos la operación otro extrude vale genial hacemos un reverse y vamos a borrar el histórico a todo ya está perfecto no quiero tocar nada estoy contento borro histórico antes nunca vale hasta que no estés contento no borréis el histórico pues borran todos los pasos que hemos hecho vale muy bien qué pasa ahora tenemos aquí todas las tapas de fuera huecas quiero hacer tapas voy a hacerle una a una pero sería una locura entonces mi consejo es que no veamos las curvas de momento apagamos vamos a seleccionar todos los objetos vamos a irnos a seleccionar H y nos vamos a ver vista en planta fijaros que si yo hago una selección aquí ahora me selecciona cosas que no quiero este en este caso es fácil porque solamente habría que deseleccionar esto y ya tenemos seleccionado lo que son los contornos pero si hacemos doble clic en la selección pinchamos aquí en border y hago así fijaros que solamente me seleccionan los bordes así ores está genial selecciono estos bordes con sheath selecciono esto también y con sheath selecciono este también dejamos cómo está por defecto y ahora tenemos todos los bordes seleccionados es genial o sea más fácil no puede ser menos mal y aquí vamos a hacer un fill hole y están todos tapados ahora mismo ahora ¿cómo selecciono yo todos los faces de la tapa? es muy sencillo para eso vamos a select and convert selection y quiero convertir todas las que tengo seleccionado da igual lo que sea lo que tenga dentro en la selección de face pues hacemos aquí un clic y tenemos todas las faces seleccionadas ¿qué os parece? súper fácil hacemos un extrude y vamos a jugar un poquito para esa forma no de esa forma oriental porque no tengo tiempo pero vamos que va a ser muy interesante en el offset antes dimos 0.25 si no sí perfecto vamos a hacer otro extrude y vamos a meter por ejemplo tal que ahí venga menos 0.02 me parece estupendo repetimos el extrude en el offset otra vez repetimos y por ahí me parece perfecto bien vamos a comprobar que está dentro las tapas correctas fijaros que están todas hechas ¡oh! que bien bueno vamos a coger todos estos objetos y los vamos a meter dentro de un grupo ¿vale? control G y le damos TTT por ejemplo ahora vamos a coger este aquí vamos a activar primero este y vamos a coger los vértices y lo vamos a estirar un poco hacia afuera y lo vamos a duplicar con control control D y con imán al vértice lo vamos a llevar a este de aquí ahí y este justamente ahí ahora con shift y D duplico y lo vamos a desplazar otro más selecciono todos y duplico con control D de nuevo me vengo por ejemplo aquí 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 hago un zoom y lo vamos a desplazar y lo vamos a desactivar y lo vamos a desactivar y así no puede faltar ese tan clavado por aquí sí ahí está perfecto bueno bájalo un pelín más tal que ahí a mí me encanta perfecto fijaos cómo está quedando súper chulo vamos a coger este que ya sabemos que está bien centramos su pivote control D con imán al vértice ahí justo shift D hasta ahí dejamos siempre este que va a ser el de unión eso ya lo veremos al final vale bueno va cogiendo forma está bastante interesante vamos a activar estos dos a ver si me deja y esto lo envía sí señor está cogiendo muy buena pinta vale ahora qué pasa si os dais cuenta está esto muy al ras y hasta incluso se podría ver no no me gusta vamos a coger el age perdón desde aquí desde este hasta este doble click y los que usáis maya superior a 2018 si hacemos doble click aquí aparece esto que es nuevo y que tiene que estar activado esto de acuerdo esto activado lo que usé en maya inferior a 2018 creo que está por aquí si no recuerdo mal aquí slide edge vale bueno si ponemos aquí el ratón y encendemos esta manilla y pulsamos shift aparece el extrude pero si pulsamos shift y control aparece slide si me lo llevo al centro y desplazo sin imágenes perdón con esto apagado y desplazo fijaros que ocurre puedo mover perfectamente en la dirección correcta vale vamos a bajar por ejemplo tal que ahí está bien me parece bastante interesante ya os dije que aquí este iba a desaparecer lo ha desaparecido lo dejamos ahí y ¿qué nos faltaría para darle más realismo a esto? pues que las tejas tengan volumen voy a hacerlo con texturas con bump sí pero bueno vamos a hacerlo bien vamos a desplazarlo por acá y para eso he hecho tanta línea yo tanta subdivisión ahora esto es otro proceso repetitivo yo enseño uno y cuando lo termine lo veréis ¿vale? es muy sencillo vamos a coger el age vamos a seleccionar por ejemplo este aquí este con shift doble clic hasta aquí ahí se me ha olvidado esto perdón un segundito abrimos aquí y necesitamos que sea multi component hacemos a esto para poder elegir tanto esto como esto esto vale seleccionamos de nuevo doble clic y ahora shift cogemos las face esta esta y estas y nos venimos por ejemplo creo que lo tengo a wage usamos aquí un reset viene así por defecto yo quiero que tenga una subdivisión no necesito más y que rote 4 grados aplicamos y fijaos el ocurrido tiene ese pequeño relieve que estamos buscando repetimos la opción para que lo veáis de nuevo así me deja coger como son triángulos cuesta un poquito ahí y doble clic y repetimos lo vamos a hacer con todo ahora veréis el resultado final que ya hemos hecho una textura bueno hemos modelado una textura que da mucho mejor creenme pero fijaros que aquí tenemos un pequeño esto como hace nexo de unión no necesitamos que haya face ahí para ello vamos a llevar su sitio primero en modo objeto el desplazamiento lo ponemos a 0 y nos venimos vista en planta vale y seleccionamos los vértices si ven los vértices vamos a seleccionar todos estos vértices así un poquito y lo vamos a espachurar para que queden bien vale así por si las moscas los curamos de salud que están bien pues bueno pues están bien que están mal pues corregido dejamos su sitio con imán al grid vale ahí perfecto y aquí repetimos exactamente lo mismo mostramos un instruímos escalamos perdón ahí si queda en 0 perfecto y ahora desplazamos con imán al grid a su sitio bien tengo esta selección hecha y si yo quiero borrar todas las face pues volvemos a repetir lo que hicimos antes que sería en selección convertimos container files y ahora suprimimos fuera y ya no está para la unión va a ir perfecto porque no es necesario que esté eso y si cogemos los vértices perdón vértices que polaro y hacemos aquí exactamente lo mismo convertimos la selección aquí y borramos con la tira para suprimir y listo vamos a ver un poco el histórico que tenemos aquí un cacao ya fijaros que historia tiene mid-byte hipstory y perfecto y lo que vamos a intentar conseguir ahora es generar el faldón vamos a hacer desde aquí hasta aquí y vamos a hacer una extrusión a un valor absoluto por tanto pinchamos aquí y bajamos un pelín solo vamos a hacer el faldón tal que ahí está perfecto vamos a quitar esto bajamos un poquito a mí me gusta bien ahora al hacer el faldón vamos a hacer otro strut con g y la única diferencia vamos a llevarlo por aquí vamos a seguir por aquí por aquí por aquí por aquí a mí me gusta vamos a repetir el extrude pero esto lo vamos a apagar vamos a llevar un poquito para acá tal que ahí y lo vamos a despachurrar tal que aquí fijaros que ahora son como trozos sueltos repetimos uno más bajamos un poco mucho y le damos el faldón está genial me encanta ahora vamos a cerrar esto un poquito vamos a sellar esta parte de aquí con un vertex vale si le damos estos vértices hacemos un merge este de aquí vamos a hacer también merge merge perfecto este con esta herramienta cerramos aquí cerramos aquí y aquí vamos a hacer lo mismo ahí y aquí perfecto ya está casi que pasa al recrecer esta textura de las de la bocateja como que se ha elevado un poquito entonces lo que vamos a hacer es subir un pelín estas piezas vamos a centrar pivote por aquí tal que hay un poquito solo tampoco mucho ahí está perfecto me ha gustado y ya tiene esa forma esférica mucho mejor wow está quedando muy bien a mí me está encantando podéis sellar todo lo que queráis yo la verdad que lo veo bastante bastante bien bueno que nos faltaría vamos a crear aquí lo que es la cumbrera total no para eso vamos a crear un cubito un plan rápido como que me ideas pongo venga vamos a poner por ejemplo 6.15 si no recuerdo mal 0.75 y 0.25 no lo estáis viendo pero hay un cubo ahí vamos a ir por aquí más o menos vamos a poner por ejemplo 10 y 6 vamos a meter con la tecla insertar y mano al vértice activado hasta ahí perfecto y lo traemos al límite pero muy bien borramos esta face no se ven para nada que va a ser nexo de unión también y vamos a ver cómo va yo creo que va perfecto está muy bien ahora que me gusta bastante bien ahora cómo conseguimos hacer que esto tenga una forma distinta pues muy sencilla cogemos los vértices los dos de arriba y vamos a coger la tecla B hacemos off selection vamos a ampliar un poquito más con la B pulsada y hacemos así yo creo que está bastante bien la forma que tiene que tener sería la que hemos creado nosotros si no pasa nada esta forma es perfecta y subimos para arriba un poquito tampoco mucho ahí está bien y ahora vamos a bajarlo a 1 y vamos a utilizar este aquí ¿a qué pasa? vamos a darle un poquito fíjate lo que hemos conseguido genial cogemos el face de aquí sin B ya desactivamos B y vamos a espachurrar un poquito perdón espachurramos un poquito así a tope a tope a tope ahora estamos menos restos no me ha hecho ni caso ahora sí están todos seleccionados las pachurramos ahora sí muy bien bajamos un pelín mucho más tal que ahí perfecto y vamos a hacerle que como vamos a pulsar 3 la herramienta 3 el smooth vamos a intentar coger y vamos a darle más dureza un poco más rigidez pues si pulsamos 3 fíjate algo que ocurre se ve muy no no me gusta vamos a rigidez por aquí un poquito ya falta poco ya estamos a punto de terminar otro por aquí otro por aquí otro la parte inferior muy bien otro aquí la parte superior perfecto en esta zona vamos a modificar los vértices un poquito vamos a sacar este para afuera me gusta mucho como está quedando y este un poquito más para afuera y para abajo genial y vamos a dar un poco dureza aquí aquí y poco más diría yo y aquí si pulsamos 3 mucho mejor que bonito me encanta me encanta que vamos a hacer vamos a duplicar yo creo que esto ya está bueno antes de nada vamos a terminar de desayar esto cogemos los vértices de aquí vale más o menos por aquí pinch para rematar cogemos este me encanta vamos a modificarlo a nuestro antojo perfecto que se tape un poquito esa parte un poquito más oh que bien que bien si queréis damos aquí otro trozo vale por ahí y vamos a modificar cogiendo los vértices esto de aquí bajamos un pelín vale más más énfasis me encanta me encanta y bueno yo creo que esto está terminado lo que vamos a hacer ahora es coger y vamos a duplicar para ello vamos a seleccionarlo todo lo metemos en un grupo importante que lo metáis en un grupo bueno sí el vértice se va al centro vale guardamos el histórico control d y ahora escalamos en este eje vale menos si haces eso nunca tendréis al revés las normales nunca vamos a unir este con este vale vamos a hacer aquí un merge un combine y un merge cosemos y listo espera que hacer el merge se me ha ido carajo a ver qué es hacemos aquí un merge pero no hay por ejemplo aquí merge merge a las opciones y vamos a bajar el threshold a 0.1 merge mucho bajo bien en la que tengamos hecho eso ya podemos duplicar esta pieza control d con imán al vértice la centramos tal que hay muy bien ahora vamos a seleccionar todo otra vez de nuevo fuera del grupo y hacemos otro grupo control g se vuelve a poner ahí eso deseleccionamos esto bueno no da igual duplicamos con control d y escalamos en este eje negativamente nos sobra uno por fuera y ahora podemos coger lo que sería esta pieza más esta pieza centramos su pivote control d desplazamos con el imán al vértice activado por último vamos a coser todas las piezas combinamos y cosemos ¿qué hemos conseguido? que sea una única pieza ¿por qué? porque yo quiero hacer una extrusión vamos a hacer una extrusión pequeña para darle un poco de volumen para extruir buscamos nuestra manecilla aquí está perfecta y vamos a hacer una pizca hacia adentro un poquito no mucho más a ver cuánto hay venga así está bien yo le haría un poco menos pero está perfecto entramos en modo objeto hacemos de nuevo un reverse y ya tiene volumen las piezas y bueno hasta aquí está hecho el bicharraco espero que haya gustado el vídeo voy a poner el render final y nada ya sabéis que me apoyen muchísimo si os suscribí a mi canal y si dais al like al vídeo y por supuesto si conocéis alguna persona que le pueda interesar esto ya sea arquitectura o para videojuegos o para películas pfx lo que a vosotros os guste ¿vale? compártelo con esa persona y nada my tubers hasta el próximo tutorial un fuerte abrazo y chao y y y y Gracias por ver el video.